les muestro ahora un hack si un tips esto ya es un extra del de este tema extra vamos a poner páginas de suscripción si les voy a enseñar acá unos trucos que me sé esto ya sólo es cuando te quieres complicar cuando ya empecé a tener 30 leads 50 leads 100 leads ahí te recomiendo hacerla antes no antes no porque para qué va a ser la página si nadie se va a suscribir primero tenéis que no se hagan problema por esto pero yo les enseño ok tanto grabado no te hagas problema gladys vamos allá entonces hablo sobre esto y ustedes pueden dejar sus preguntas respondemos preguntas y terminamos si vamos allá cómo puedes hacer una página de suscripción y conectarla en tu embudo y que puedes poner dentro de tu página de suscripción primero que puedes poner es dar como una mega oferta si si está bueno si no que conecten por otro lado si una que usan mucho las empresas pro es las razones que son es por la que te has de suscripto acuérdense que el feedback de tus no clientes es mucho mejor que el feedback de tus clientes si se lo dice dan henry está bueno entonces los más pro hacen páginas desde suscripción y te preguntan hey abrimos acá dicen por ejemplo hey porque bueno te paran no ya vamos a hacer una hey qué pena que te vayas la 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 porque cuál fue la razón cuál fue la razón nos gustaría mejorar y ellos aquí te ponen opción 1 por ejemplo me llegan muchos correos opción 2 me mandan correos que no me interesan opción 3 nunca me suscribí acá opción 4 blablabla lo que sea que te ponen entonces una pequeña encuesta que ellos tienen información entonces alguien se suscribe y si ya se suscribió si llegó acá chao ya se fue pero tiene chance de poner la verdad que esto la verdad que lo otro la verdad que lo otro entonces las personas saben ah mira podemos mejorar así esa es una forma de hacer una página de suscripción otra forma es con una mega oferta si una oferta que jamás hayan visto no digan no me conviene no me conviene irme de acá o me fui pero mira lo que me dio que loco una mega oferta así por ejemplo no sé si estás vendiendo algo a que se yo pongamos un ejemplo no un curso a 100 dólares por ejemplo se lo dejas a 20 no se lo dejas a 40 30 lo que sea o le das un mega descuento o le das un montón un curso gratis o le das algo cosa decirle che sea lo mismo de lo mismo de antes con otras palabras qué pena que te vayas la 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 toma esto por las molestias o no sé qué sí espero verte de vuelta y aquí el regalo aquí el regalo de esa persona regalo así que bueno esas dos son muy buenas prácticas y otra práctica que puedes hacer es crear una página para conectar tipo lo mismo de siempre no qué pena que te vayas bla 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 si lo que vos quieras podemos conectar aquí y acá dejas tus redes si deja por ejemplo tu facebook tu instagram o lo que tengas no yo te estoy dando ejemplos todo lo que sea ese otro ejemplo también si no puede hacer otra página de suscripción y lo envías a otro embudo y ejemplo lo mismo no ya saben qué pena que te vayas vamos a poner así pena y aquí le das como un enlace hacia otra lista que quizás le pueda interesar si son todas ideas que vos puedes usar en tus páginas de suscripciones ya que alguien se va porque no le ofreces algo ultra loco que quizás se queda entender así que bueno les voy a mostrar entonces rápidamente como ustedes pueden hacer esto realidad primero localizan su embudo van a crear una nueva página acá le van a poner página de suscripción si lo tienen claro este nombre es para ustedes guardar el título bueno qué pena que te vayas de los que vimos qué pena que te vayas bla 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 vamos a buscar un panel que más o menos tenga esta estructura alguna de éstas si vamos a ir rápido no no vamos a entrar en detalle aquí ya lo hemos hablado múltiples veces vamos a buscar un panel de por ejemplo estos son los que más me gustan a mí las páginas de tres pasos no voy a buscar uno más sencillo inclusive primer panel en aquí ven este por ejemplo que se yo miren cómo podemos usar este panel por ejemplo aquí qué pena que te vayas que no sé cuál antes de irte por favor mira esto ya se fue la persona ya salió de la lista aquí nosotros le decimos hey usas cualquiera de estos dos ángulos no da igual antes de que te vayas o qué pena que te haya sido si lo explicaste quiero dar esto esto y lo otro y la 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 entonces tocan acá y se van a lo que vos le ha prometido o tocan acá y se van a otro lado o sacas este botón y solamente deja un botón como quiera no sólo puedes manipular pero esta estructura es suficiente sí o inclusive pueden ser en texto de última sacas esto y lo hace en texto acá poner uno dos tres párrafos y así que básicamente es así las páginas de suscripciones no son tan locas simplemente es para enganchar a alguien que ya se ha ido y nada más pues puedes engancharlo con con lo que sea más acorde a tu estrategia ok supongamos que ya la tenemos lista la página ok la guardamos y para conectarla volvemos a vamos a nuestra página de captura si en nuestra página de captura nosotros localizamos el formulario ya ahora lo tienen súper claro todos localizamos el formulario vamos a establecer lista no establecer enlace y aquí en confirmar la cancelación de la suscripción direccionamos si como ven no es lo mismo poner una url así que después cuando yo le conecto mi dominio ya la tengo que cambiar o por cualquier razón la tengo que cambiar es más fácil usar una página porque por más que nosotros cambiemos cambiemos va a seguir siendo la página y eso es lo que les decía es mejor trabajar así mientras más simple sea para vos mejor y mientras más simple para visitante también aunque él no ve esto es mejor para vos página de suscripción seleccionar guardar guardamos los cambios sí o sí hay que guardarlos de ahí también hay que publicar sí o sí y este es otro tip una vez que hagas todo esto andate para atrás andate a tu embudo digamos a tu sitio web tu conjunto de páginas y dale a republicarte en un sitio republicado con éxito genial supuestamente ahora bueno es que no no me mandó un enlace de suscripción porque era para confirmar pero si me hubiera mandado otro correo y aquí dice para desuscribirte clic aquí bueno cuando las personas hagan clic ahí se van a desuscribir de la lista pero también van a llegar a esta página donde vos aquí le haces una oferta mega especial o conectas con esa persona entonces será el truco de las páginas de de suscripciones sí genial ahí ya tienen este tip también yo vuelvo y repito se los recomiendo cuando ya tengan leads fluyendo en su embudo imagínense que yo ni uso página de suscripción pero podría usarla y podría ser mejor pero si ustedes las usan obviamente es mejor pero preocúpense después no es para nada crítico lo crítico son estas tres luego ya esto es un extra que optimiza tu embudo eso no te voy a decir que no porque es verdad